Every time I see people of the eyes, the reality turns to liquid skies when you are with me A fool feels the air, come back to my world and I'll be there Él me educó, Él me cuidó, Él me enseñó lo bueno y malo de la vida Él me dio la mano y me dio, Él me contaba cosas de la vida Él me hacía ver que era lo bueno, yo lo veía tan tierno y sereno Cuando crecí, Él me ayudó, nunca sentí estar solo en la vida Él trabajó para que yo creciera, Él sacrificó horas, días, la vida entera Él consiguió que yo hiciera carrera, Él lo bueno y lo malo siempre estaba a la espera Naturalmente que hablo de Él, naturalmente es irremediable Naturalmente que me acuerdo de Él, estoy hablando de mi Padre Él me dio la mano y me dio, Él me contaba cosas de la vida Él me hacía ver, Él me hacía ver que era lo bueno, yo lo veía tan tierno y sereno Cuando crecí, Él me ayudó, nunca sentí estar solo en la vida Él trabajó para que yo creciera, Él trabajó para que yo creciera Él trabajó para que yo creciera, Él sacrificó horas, días, la vida entera Él consiguió que yo hiciera carrera, Él lo bueno y lo malo siempre estaba a la espera Naturalmente que hablo de Él, naturalmente es irremediable Naturalmente que me acuerdo de Él, estoy hablando de mi Padre Él me educó, Él me dio la mano y me guió Cuando crecí, en lo bueno y lo malo siempre estaba a la espera Estoy hablando de mi Padre